Rediseño sin objetivo, ¿ok? Esto quiere decir que, bueno, el diseño de experiencia de usuario, como lo comenté al inicio, es un proceso que se tiene que hacer regularmente, ¿no? Porque tienes que mantener actualizado tu sitio. Pero eso no significa que rediseñes sin objetivo, claro, o solo por hacerlo, ¿no? Porque tengo que cambiarlo y no sabes si eso que vas a cambiar está funcionando. Y sin duda, no sirve de nada rediseñar o diseñar si no tienes un objetivo claro. Entonces, ¿cómo evitaríamos eso? Sabes que te quiero comentar también sobre observaciones que hemos, o que yo he tenido del trabajo de asesorar a personas en este tema. Generalmente la gente se plantea un rediseño siempre con el planteamiento de déjame refrescar el diseño. O sea, el rediseño se hace desde la estética. Es decir, desde el diseño de esa interfaz. Un poco desde la experiencia, ¿ok? Y yo pienso que si no hay una razón de peso para hacer ese rediseño, no vale la pena meterse ahí. Y yo siento que muchas veces simplemente cambiar el diseño desde la parte gráfica no es suficiente. Ok. Nuevamente, consistencia es un aspecto importante dentro de experiencias de usuario, pero si solo es meramente estético, pierdes la posibilidad de hacer lo que hemos venido conversando hasta ahora. Otra forma es hacer cambios más pequeños. Es decir, no procesos tan ambiciosos o grandes. Y a lo mejor muchas veces eso pasa con hacer un pequeño cambio y hacer una prueba A-B. Hay plataformas que te permiten hacer pruebas A-B, ¿ok? O sea, por ejemplo, ClickFunnels es una plataforma que te permite hacer una prueba A-B sobre un funnel en particular. Y nosotros muchas veces lo utilizamos. Es decir, que sobre un proceso en el funnel colocamos dos tipos de diseño. O sea, un diseño que tiene un color o un cambio en el texto y dejamos que el software ponga, digamos, a prueba. O sea, él como que redirecciona el tráfico. Él define qué va a mostrarle a los usuarios para poder hacer esa prueba. Y en función a eso, él después te dice, mira, esta ha tenido mayor performance. Vamos a... Quédate con este cambio, funciona mejor. Exactamente. Entonces eso ahí está muy bien. Y bueno, muchos de los cambios que se logran... O sea, muchos de los retornos positivos, digamos, se logran haciendo pequeños cambios muchas veces en un CTA. Hay a lo mejor un CTA que no es completamente visible, que a pesar de que sea grande no tiene un color que lo haga diferente. La gente no está haciendo clic ahí. Entonces eso de repente tiene mucho más impacto en final que el planteamiento del rediseño pensado desde lo gráfico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!